Nació en el sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires y se crió en un departamento de la calle Arenales 1749. Pertenece a una tradicional familia del teatro catalán que emigró a principios del siglo XX a Argentina. Concretamente él supone la novena generación de actores. Sexta comprobable con fotografías, y según sus propias palabras, toda su sangre es catalana. Su padre era conocido como el Chino Solá, y fue durante más de 50 años jefe de boletería del Teatro Maipo de Buenos Aires. Ayudó con dinero propio a Luis César Amador y en la compra del teatro pero luego no quiso asociarse. Prefirió que le devolviera el dinero y le recompensó con la jefatura de la boletería. Su madre fue Paquita Veil, una actriz de cine y teatro que por sus repetidos intentos de maternidad, hasta seis fallidos, se distanció unos años de su profesión y ya después le resultó difícil conseguir papeles. Aunque hasta sus últimos años intervino en cine, falleciendo por cáncer en 1971. Cuando tenía 54 años y Solá estaba a punto de cumplir 21. Y según confiesa, vivió con miedo a esa enfermedad hasta que superó esa edad de su madre. Sus dos tíos maternos fueron actores que literalmente nacieron en teatros, ya que su abuela apuró el trabajo hasta ponerse de parto. Su tío Juan Veil nació en el Teatro Rivera Indarte de Córdoba, actualmente conocido como Teatro Libertador General San Martín. Fue actor y director teatral con vasta trayectoria. Luego cambió su labor actoral y puso la librería Veil en pleno centro porteño, en Santa Fe y Callao, sobrino también de la talentosa Luisa Veil, 1912 a 1991. Nacida en el camarín del Teatro Solís de Montevideo y una de las decanas del teatro y cine argentinos, a la que Solá adoraba, con su tía llegó a trabajar, ella con 70 años y en silla de ruedas. Los hermanos Luisa, Paquita y Juan actuaron juntos en una recordada obra en 1945. Las falsas confidencias. El abuelo materno fue el actor Juan Veil, nacido en Cataluña donde era un abogado que estudiaba arquitectura y un día se deslumbró con un circo y, se escapó, con él. Viajó a Argentina donde se casó con la actriz Juana Tresols, abuela de Solá. Él murió muy joven por tuberculosis a los 34 años en Córdoba. Sus bisabuelos fueron igualmente actores. Dolores Dardés, nacida también en España y Francisco Tresols. Su hermana Mónica Veil también es actriz, aunque en los últimos 20 años ya no ejerce como tal.